A ver si vamos a aportar todos. Para esto necesitamos alguna solución. Necesitamos terminar con esto rápido. Yo no sé si estábamos listos para encarar este proyecto. ¿La L puede ser? Sí. ¡Hola! ¡Ah! Muy bien. Muy bueno. Muy bien, señores. Felicitaciones. Nos vemos el miércoles que viene la reunión. Hola. Muy bueno. Muy bueno. ¡Por ese ojo tirá la concha a la basura! ¿Cómo me calientan cuando llaman a la radio y se hacen las bebotas? Ah, eso sí. ¡Qué hija de putas! ¿Cómo me calientan las nenas? Toda la nena, menos mi hija, ¿no? Menos mi hija. ¿Vos hice pis parado? No. Y me agarré todo el pito con las dos manos. Qué lindo que es eso, ¿eh? Siempre hago pis parado. Yo también. ¡Son todas putas! ¡Qué putas que son las minas! Nena, con ese caquero te invito a cagar a casa. Estuviste bien. Esa mañana me levanté con una reacción importante. Pero, como de costumbre, Hillary no me tiró un centro. Con esto quiero decir que no quería ponerse pito en la boca. Pero por suerte, y gracias a Dios, cuando fui a la Casa Blanca, había una gorila cauchera llamada Mónica. ¿La podés cortar? Estoy leyendo. No se trata de eso el libro. Él hizo un montón de cosas. Toca el saxo, por ejemplo. Disculpa. Gracias a Dios. ¡Basta! 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 ¡Basta!